Muy buenas tardes, comenzamos con los deportes al mediodía. Este viernes concluyó en República Dominicana la edición 43 de la Copa Independencia de Boxeo que contó con púgiles de 11 países. Un resumen de la actuación de Cuba en el siguiente reporte desde la bella Quisqueya con el colega Enrique Portuondo. Cuba se ubicó en el tercer lugar con 17 puntos al lograr dos metales de cada color en la velada final de la Copa Internacional de Boxeo que tuvo por escenario el anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros a unos 155 kilómetros de la capital dominicana. Actuación que según declaraciones del entrenador principal Julio Lázaro Mena se cataloga de satisfactoria. 11 combates fue el número de peleas para la jornada final donde los púgiles convocados como Manuel Soto en los 48 kilos y Nelson Jesús Williams en los 92 se acreditaron el título dorado en peleas de fuerte definición ante los representantes de República Dominicana. Otros medallistas por Cuba en el Internacional Copa Independencia de Boxeo en República Dominicana se la adjudicaron Roger Landi de Lis en los 63 y medio así como José Daniel Forcade quien recibió knockout en el mismo primer asalto ante el local oponente en los 71, ambos con plata mientras que Jolvis, Alfran y Osvaldo Díaz se llevaron los bronces en 51 y 57 respectivamente. Se ubica Cuba en el tercer lugar por países en Copa Independencia de Boxeo en República Dominicana. Enrique Portuondo, Canal Cubano de Noticias. Seguimos con béisbol. Este sábado continúan las subseries iniciadas el pasado martes con juegos programados desde las 2 de la tarde. En el estadio Capitán San Luis, final de Río, continuará recibiendo a las Tunas, Isla de la Juventud, a Santiago de Cuba en el Cristóbal Labra mientras que Mayabeque vuelve a acoger a Artemisa en el Nelson Fernández y Cienfuegos e Industriales en el 5 de septiembre. Igualmente, Villa Clara seguirá su vuelo ante Santi Espíritus en el Augusto César Sandino con transmisión del canal Telerrebelde. Ciego de Ávila continuará de anfitrión de Matanzas en el José Ramón Cepero, Granma Dolguín en el Mártires de Barbados y Guantánamo de Caboé en el Guyen Baitroya. Repasamos entonces la tabla de posiciones. Descansa en la cima el equipo de Ciego de Ávila con 9 y 1. Anda indetenible tras 6 victorias consecutivas. Segundos con 7 y 3 marchan los conjuntos de Granma, Industriales y Pinan de Río. El quinto puesto lo comparten los actuales campeones nacionales tuneros y los camahueyanos. Estos últimos destacan por eslaunar también 6 éxitos. En el séptimo escaño se ubican artemiseños, pineros, mayabequenses y espirituanos. Todos con 5 y 5, mientras que en el onceno los villaclareños y matanceros con 4 y 6. A propósito, los yumurinos ostentan un promedio de limpias de 7.78. Así es muy difícil ganar. En el escaño 13 se encuentran Holguín y Santiago de Cuba, que archivan 6 y 5 derrotas sucesivas. En ese orden, los más sotaneros de la tabla son Guantánamo y Cienfuegos, con solo 2 sonrisas y 8 descalabros. Cambiamos de tema. Este domingo se correrá la quinta edición del Maratón de Varadero con corredores de 11 países, a fin de homenajear a Alberto Juantorena, doble campeón olímpico. De acuerdo con el colega Alejandro Rodríguez, la lista final de participantes se conocerá después de la conferencia de prensa de esta tarde. Roynen Esteves y Atleti Starahus defenderán el título de la media maratón alcanzado en la edición anterior. Este sábado se efectúan las competencias de la velocidad y el maratón en el Varadero Skate, como parte de las actividades que anteceden a la lista de corredores. Como es tradicional, se competirán las distancias de 42, 21, 10 kilómetros y la carrera popular. La prueba de la media maratón equivale además al campeonato nacional, en el que los dos principales competidores, un hombre y una mujer de cada provincia cubana, estarán presentes. Continuamos con otras noticias, la final de las pequeñas ligas del software femenino tiene por sede al norteño municipio de La Palma, en Pinal de Río. Nuevamente vayamos y las pequeñas campeonas de La Palma se ven las caras, pero hay reportes de mal tiempo en ese territorio vueltabajero. Vamos a realizar un pase en vivo con el colega Osbel Benítez Polo, quien tiene detalles sobre el tema. Sí, muchísimas gracias, Angélica. Vamos con la información. No hemos podido salir hacia La Palma. La lluvia ha sido muy intensa y realmente las condiciones del tiempo aquí en Pinal del Río son desfavorables completamente. Hemos realizado, a través de vías alternativas, una comunicación con Michael Ibargüenchuek, quien es el comisionado nacional de Sobol, quien nos va a poner al tanto de lo que va a pasar con esta final de las pequeñas ligas. Realmente las condiciones del terreno no son las apropiadas, las inclemencias y el tiempo han afectado mucho y nos hemos imposibilitado de despertar ningún partido el día de hoy. Se ha tomado la decisión de correr del programa del día de hoy para el día de mañana, en víspera a ver si mejora el tiempo en el transcurso del día. Reitero, han podido ver, se escuchan también las descargas eléctricas, la lluvia es intensa aquí en Vuelta Abajo. Se espera que si las condiciones, como decía el comisionado, mejoran, mañana se pueda realizar esta final de las pequeñas ligas en La Palma, territorio que ha sido cogido para esta final y es el actual campeón. Devuelvo las facilidades hacia los estudios en La Habana, allá en Canal Caribe. Gracias, Joel. Estaremos pendientes. Al cierre compartimos varias novedades deportivas. La colega Lice Ricardo Ejim nos informa que la principal dupla cubana de voleibol de playa, Noslen Díaz y José Luis Salario, enfrentará en breve en ronda de 16 al dueto de hermanos argentinos Nicolás y Tomás Copagroso, 37 en el ranking, en el Challenger de Pro Mundial de Recife 2024 en Brasil. Los nuestros archivan una victoria y un revés. De la participación cubana en el Gran Slam de Trifis 2024, conocimos por Raúl Hernández que nuestros judocas no lograron avanzar al podio esta jornada. Magdiel Estrada, representante de los 73 kilos, cayó en ronda de 16 y las 63 kilogramos, Maylin del Toro, concluyó séptima. Y ahora nos despedimos con una felicitación para la gloria del deporte cubano y mundial, Ana Fidelia Quirot, que este sábado cumple 61 años. Todo nuestro respeto para la espectacular corredora conocida como la Tormenta del Caribe. Así que concluimos los deportes. Muy buenas tardes.